Javier nos pregunta, ¿cómo sé si estoy recuperado de una o varias sesiones de entrenamiento? Javier, esto lo puedes hacer de una manera tan sencilla como estimando tu 1RM de forma indirecta. Es decir, que ante una misma carga dada, por ejemplo 100 kilos, tu velocidad de ejecución disminuya, tu RP aumente o tus realizables disminuyan. Si las oscilaciones son muy grandes, a la baja, seguramente la carga de entrenamiento que has aplicado en las sesiones pasadas o la recuperación entre sesiones ha sido insuficiente. Otras formas sería utilizar cuestionarios de recuperación percibida o variabilidad de frecuencia cardíaca.